¿Qué tal? Buen día, amigos. Bienvenidos a este programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, quien suscribe en la voz Gerardo Olvera Flores, cronista urbano. Les da la más cordial bienvenida en este proyecto que el día de hoy estamos iniciando, estamos inaugurando este proyecto, por supuesto, aquí en The Hest TV, un programa especializado en historia, en crónica de la Ciudad de México, sus costumbres, tradiciones, calles, personajes. El día de hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema esencialmente primordial de nuestra cultura, el famoso Día de Muertos. El Día de Muertos, ¿cómo lo festeja nuestra ciudad? ¿Cómo lo festeja nuestro país? Pues justamente vamos a hacer el día de hoy la crónica de este tema interesantísimo. Amigos míos, es importante de precisar que la forma de concebir este festejo en el norte o en el sur, es completamente diferente a cómo se festeja en el centro. En centro nos estamos refiriendo a la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala. Esta forma en la cual el centro de nuestro país festeja es muy diferente. ¿Por qué? Porque atiende a las culturas prehispánicas, es decir, amigos míos, a los habitantes que estuvieron antes de la llegada de los españoles a estas tierras. Es justamente, amigos míos, el tema que vamos a tocar. ¿Cómo podemos partir de una historia, de una historia previa? Una historia que junto con esta, después de la llegada de los españoles, hubo algo que se llama un sincretismo. Que es un sincretismo, una forma en la cual la cultura prehispánica con la cultura española se unen, se funden. Ese es el sincretismo y de ahí surge esta nueva experiencia de festejar este Día de Muertos. Para esto, amigos míos, no existió un cielo ni un infierno en la época prehispánica. Después de morir, uno iba a un lugar, un lugar que se llama el Mictlán. ¿Qué es el Mictlán? Es el lugar de los muertos, es el lugar del inframundo. Es como nuestras culturas veían este trascender de la vida a la muerte. Cuando uno moría, amigos míos, había tres, cuatro lugares a los cuales uno podía ir dependiendo. Primero, la forma de muerte y también la edad en la que uno moría. Por ejemplo, ya no nos tocó, ya nos salvamos. Pero si uno moría desde bebé hasta los 12 años, uno iba a un lugar que se llamaba Sicalco. Que es el Sicalco, la casa del maíz tierno. Es decir, cuando uno moría en una edad de niños, que se llama una edad párvula. Es decir, una edad de niños. Nosotros, nuestra alma iba al Sicalco. Iba justamente a un lugar donde los niños cuidaban los granos de maíz. Que era, hasta el día de hoy, pues la base de nuestra alimentación como mexicanos. Pero si uno se convirtió en un guerrero, un guerrero ocelote, un guerrero águila, y uno moría en batalla, uno iba a la Casa del Sol. La Casa del Sol, el lengua náhuatl, es el Tonatiuchán. Hemos escuchado que nuestros vecinos o tíos dicen, vamos al chante, o voy al chante. El chante es la casa, es la casa, es el lugar donde vivimos, es el hogar. Y el Tonatiú es el Sol, el Tonatiuchán es la Casa del Sol. Entonces, cuando un guerrero moría en batalla, iba con el Sol. También las mujeres, no iban a batalla las mujeres, pero también las mujeres podían ir a la Casa del Sol, al Tonatiuchán. ¿Dónde? Bueno, podían ir si una mujer moría en el parto, al dar a luz. Si moría en ese proceso de dar vida, también para nuestros antiguos mexicanos, era considerada una guerra, la guerra de la vida y la muerte, el dar a luz. Entonces, si moría una mujer en el parto, también podía ir a la Casa del Sol. También es importante, amigos míos, que si teníamos un accidente, nos moríamos ahogados, nos partía un rayo, o realmente pasábamos mucho tiempo en una enfermedad. También podíamos ir a un tercer plano después de la muerte, un lugar que se le llama el Tlalocan, donde nos convertíamos en animales o en flores. Este lugar como un Edén, donde en un jardín, donde ninguna flor se repetía, pues ahí también podíamos ir, amigos míos. Pero el cuarto plano después de la muerte más común, y el que casi todas las personas iban, era al famoso Mictlán, el lugar de los muertos, el lugar del inframundo. Pero para llegar al Mictlán, amigos míos, había que pasar nueve fases. Tal vez nuestros maestros en la secundaria nos han dicho que hay que leer La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Bueno, pues si leemos esa novela, que se los recomiendo que lo lean, porque hay que leer, amigos míos. Bueno, pues realmente este libro nos habla de fases, de fases, de etapas para llegar a un inframundo. Pasa lo mismo en nuestra cultura prehispánica, amigos míos. El Mictlán se divide en nueve fases, en nueve fases muy importantes que van desde que uno muere, al morir, y lo voy a leer porque está en lengua náhuatl. Hay que recordar que la lengua náhuatl, amigos míos, es la lengua que se hablaba en esta zona centro de nuestra ciudad y de nuestro país al momento de la llegada de los españoles. El náhuatl significa la lengua suave. Hay que saber pronunciar. Ya en posteriores programas hablaremos realmente de esta lengua. Pero bueno, el Mictlán se divide en nueve fases. Para llegar al Mictlán hay que pasar no un mes ni una semana. Son cuatro años en los que los muertos van a pasar estas nueve fases. Son cuatro años para llegar al Mictlán. Ahorita hablaré de eso. Esto plano, que es el Telogualoyan. Este lugar es algo muy importante, donde ya justamente nos quitaron la coraza, es decir, la carne. En este lugar nos van a quitar algo, donde dejamos de ser humanos. Nos van a quitar el corazón. Va a haber un sacerdote que va a tomar una obsidiana, va a abrir los huesos y nos va a quitar el corazón. Al momento de quitarse el corazón, amigos míos, es cuando el ser humano deja de ser ser humano. Ya es una muerte corpórea. ¿Con qué me refiero con corpórea? Una muerte de cuerpo. Sin corazón ya no hay vida. Y por tanto ya es una muerte definitiva. Para pasar a un séptimo plano, que es el Apanoguayan. ¿Qué es el Apanoguayan, amigos míos? Es volver a cruzar el río. ¿Cómo les dije que se llamaba el río? El Chiconahuapan. Y van a pasar este río, pero ya sin la ayuda de los perritos. Los perritos ya nos dijeron cómo cruzarlo, por dónde, para poder librarlo y salir con vida. Pero, ahora sí en los perritos. Y añadiendo una complicación más. En ese lugar, el Apanoguayan, va a haber una iguana. Una iguana muy grande, imagínense ustedes. Como una ballena, pero siendo iguana, que nos puede comer. Hay que tener mucho cuidado, porque hay que nadar sin la ayuda de los perritos, pero también con la precaución de que no nos coma esta iguana, que se llama Xochitlán. Es el nombre de la iguana, amigos míos. Cuando podemos pasar realmente todos estos procesos, amigos míos, vamos a llegar a un último plano, que es el Chiconahuayan, que es el lugar de las nueve aguas, es lo que significa. Donde ya, sin carne, sin piel, sin corazón, vamos a llegar a un río tranquilo, de aguas tranquilas, mansas, donde ya sale el sol, ya sale el Tonatiuh. Y vamos a poder, amigos míos, ver y poder pensar cómo fue nuestra vida. Es un momento de meditación después de todos estos ocho pasos bastante fuertes, bastante complicados. Ya es el momento en el que el cuerpo se va a relajar. Es en que vamos a pensar, vamos a meditar, lo bueno, lo malo que hicimos en vida para poder llegar al lugar nueve, a la cuarta, a la novena y última fase, que es el famoso Mictlán. ¿Qué es el Mictlán? El Mictlán es la tierra donde viven dos dioses para la cultura prehispánica. En la cultura prehispánica hay dos dioses, un hombre y una mujer. En este plano del Mictlán va a vivir el dios Mictlantecutli y su esposa Mictlantecacíhuatl. La terminación Cíhuatl nos habla de mujer. Cíhuatl es mujer en náhuatl. Por eso se llama Isla Cíhuatl y el Popocatépetl. ¿Por qué? Porque nos habla de mujer. Entonces, en el Mictlán va a vivir Mictlantecutli y su esposa Mictlantecacíhuatl. Y van a estar ahí. ¿Y qué creen que van a hacer? Esta sí, mi mamá no me la va a creer. Porque van a tomar nuestro esqueleto y lo van a comer, lo van a triturar. Es el tributo como veían que después de muertos iban con estas deidades, con estos dioses de su cultura y los trituraban. es completamente una muerte definitiva, pero tenían que ser triturados por estos dioses para poder tener algo, poder tener un alma. Que el alma, después de estos cuatro años, de estas nueve fases para llegar al Mictlán, tenía que ser alimentada esta alma para poder seguir viviendo solamente el alma. el cuerpo ya había muerto completamente. Aquí, amigos míos, es cuando nace la tradición de las ofrendas de Día de Muertos que tenemos en nuestras casas. Después de cuatro años, la familia del difunto, ya sabiendo que había pasado estas fases y esperando ya su familiar hubiera llegado al Mictlán, le ponía agua, alimentos, para que el alma bajara a este plano terrenal y pudiera alimentarse año con año. Es aquí cuando nace la tradición de la ofrenda del Día de Muertos. Pero ojo, esto no se hacía al año de muerto, sino a los cuatro años para que la persona pudiera pasar las fases del Mictlán. Es aquí cuando llega los españoles, llegan los españoles, hace la conquista de México y les decía hay un sincretismo, una unión de dos culturas y al momento de hacerse esta unión, pues los frailes ven que es una tradición bonita y a partir de ahí le añaden otras cuestiones de la religión católica como un crucifijo, como cambian el lugar y la fecha de esta elaboración. Antes había un mes, el mes de los muertos en la cultura prehispánica que era el mes Quecholi, el mes de los muertos que se festejaba en agosto. A la llegada de los españoles, el cambio es al primero y dos de noviembre con el famoso día de muertos y día de todos los santos. Se hace el cambio de estas fechas amigos míos y con esto año con año vamos a hacer esta tradicional ofrenda. Es importante, no hay que hacer un distingo amigos míos, hay que pensar no propiamente porque venga el alma, eso es algo que se da en otras cuestiones de la cultura prehispánica pero si hay que hacerlo por tradición, esta parte de la ofrenda del día de muertos es parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura que tiene que estar viva porque así estamos honrando a nuestros familiares difuntos pero también estamos honrando la cultura y la historia de los antiguos mexicanos, gente que fueron culturas pasadas a la nuestra pero que fueron importantes y que hasta el día de hoy se sigue recordando esta historia y esta tradición con la apuesta de la ofrenda del día de muertos. Les agradezco amigos míos infinitamente el tiempo que han destinado a escucharme en este nuevo proyecto, en este nuevo programa que se titula Historias y Leyendas de la Ciudad de México por supuesto aquí en The Gest Televisión. Agradezco al director general Luis Ernesto Gutiérrez Garcés la oportunidad y el espacio para poder estar aquí con nosotros y por supuesto con ustedes que este programa esperemos les guste sea de su agrado lo vean lo compartan con sus amigos para poder estar todos los días lunes estando hablar justamente de la historia de la crónica de las leyendas de esta la ciudad que habitamos la Ciudad de México mi nombre Gerardo Olvera Flores les agradece su tiempo que pasen excelente día hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!